Hola, soy Carlos Alberto Jaénez, economista y magéster en Economía de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente realizo mis estudios doctorales en la misma universidad. Estoy vinculado al Departamento de Economía, Comercio Internacional y Política Social de la Universidad Jorritado de Lozano y mis temas de interés son Economía Laboral, Economía de la Salud y Sistemas de Protección Social.